Hey, ¿cómo están? ¿Tú bien? Bienvenidos a un nuevo video de Naruto de Shinobi Striker. Hoy vamos a jugar una partida del evento actual, el cual es Festival de Héroes del Mundo. Un evento que me gusta bastante, la verdad. Dejo un comentario si a ustedes les gusta este evento. Y vamos a ver qué tal va la partida. Mientras vamos a ir hablando cositas varias... Mientras vamos a ir hablando cositas varias del canal, de Shinobi, de Naruto en general. Para empezar, literalmente, ayer o hace unos días cumplí un año desde que empecé a estudiar en Twitch. Que llevo ya más de 700 horas en primera en esa plataforma. Así que si no me seguís, sigo en subir Twitch. Te invito a seguir, que llevo directo todos, todos los días. Más allá de eso, estoy pensando en volver a verme todo Naruto en stream. Y aunque sé que eso no es del todo legal. He visto otros canales que son partner de Twitch y lo han hecho. Así que podremos hacerlo y podremos ver Naruto todos juntos. Así que no sé, yo se las tiro. Yo les tiro la pelota, yo seguí en medataja si se suma. Pero en principio seguiré en Twitch. Jugando, por supuesto, el Kimetsu, Shinobi, el juego que se me canta. Y el Fortnite también se tocó bastante en Twitch. Ojo, ojo, está peleada la partida. Y tengo que decir que, por desgracia, al equipo contrario, tiene alguien AFK que se llama literalmente Festival de Héroes. Igual AFK. Y no sé quién es ese chabón, pero ayer en stream. Que fue cuando Shinobi, creo que fue como dos horas cuando Shinobi anoche. También me tocó con ese tipo en el equipo. Y la verdad, una cagada. Una cagada tremenda. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay bobby por todos lados. Mejor un bobby AFK que un bobby hacker, ¿no? O un bobby que se cree que está jugando en el Mundial del Shinobi. ¡Ojo! No, se la quería poner a este, pero no se la encuentro, ¿no? Oh, shit. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, tenemos la técnica de los Pirines. Comité. Oh, se murió Dio. Con los Dio, ¿tá? Capo, Jojin, capo. Uf. Hablando de Naruto. No se falle más del equipo rival, no puede ser. ¿Cuál fue su orco favorito de Naruto? Déjalo en los comentarios. En este video, quiero leer sus comentarios y sigamos hablando en los comentarios. Una de las cosas que más me gusta es crear contenido en internet, tanto en YouTube como en Twitch. Más que nada en Twitch, porque en YouTube también me gusta muchísimo. Es hablar con ustedes, de actuar con los seguidores, con los suscriptores. Es súper, súper bueno, o sea, la verdad. ¿Por qué? Porque compartimos cosas, muchas cosas en el común. Por ejemplo, que nos encanta a todos Naruto, nos gusta el Shinobi. Y a todos nos gusta Hinata, ¿no? Todos parecen un King Hinata. O tengo que ganar a alguien. Susano... Uy, ¿no guardo el Isadami para reiniciar el Mugen? No sé que llega a tirar Mugen. O sea, lo más difícil que llegan a tirar Mugen, la verdad, porque lo estamos re-juleando, pero... Iron no, Iron no. Un pacabllo, un pacadillo. Como Tino. ¿Qué pasó? Mira, se llama Hinata ese. Grande. Bueno, parece que esto ya está hecho. O sea, es un nivel de 4 contra 2. Es una lástima, pero bueno. Hola, Shoshin. Hola, hola. Le disculpas. ¡Oh! ¿Qué es que me pasa que se fue de mierda? ¿Qué se fue de mierda? ¡Opa! ¡Ojo! Nada, nada, muy mal temeado, ¿eh? ¿What? ¿Me salvé? Me salvé por el Susano, ¿no? Taca que ahora lo reinicio, pa. Reiniciado. Evitamos un Mugen Sukulini. Facilito, ¿eh? Facil de ello. Facil de ello. Menos mal que no me la estoy ante el Isadami porque descubre directamente a nada de tirarlo, pero... Pensé... No. Mejor me lo guardo. Me lo guardé. Y acá estamos. Buenísima, la verdad. Aunque, bueno, está muy lejos el Magara. Pero el autoframe lo reinicé. Así que no sé. No sé qué puedo haber pasado realmente. Susano... Hoy el Dio está cobrando, ¿no? De repente... Hoy... Me siento de Jotara. ¿Comiste? ¡Uh! Buenísima, ¿eh? Buenísima. GG. Buena partida, la verdad. Me gustó. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su arco favorito de todo Naruto. Incluyendo tanto de Naruto normal como Shippuden. De Naruto normal, mi arco favorito es... Bueno, estoy entre los exámenes Chunin y el arco de Sousa, que es el primer arco de Naruto. Que empieza con todo, por todo lo alto. Y de Naruto Shippuden, mi arco favorito, por supuesto, es la Cuarta Guerra. Se deshora que hay mucha gente por ahí que ama mucho el arco de Pain, que le parece el mejor arco, el mejor villano y demás. Pero, en mi caso, me gustó ese arco, pero no me gustó tanto como la Cuarta Guerra, porque ya la Cuarta Guerra es literalmente una fumada increíble. Por acá voy a dejar de este video, espero que les haya gustado. No olviden de darle like, suscribirse, suscribirse, activar la campanita y nos vemos más tarde en directo por Twitch. ¡Adiós! ¡Suscríbete!